Si eligen a Zuluaga, le van a nombrar como vicepresidente Uribe y que después de un tiempo va a renunciar para que quede presidente Uribe, o sea que todo es como compabulado ¿Vos lo ves a Zuluaga cercano a Uribe? Sí ¿Tenés compañeros en la universidad? ¿En la prepa? ¿De acá? Allá, no, allá No, en el medio, obvio O sea que ni Zuluaga ni Santos Sí Es un problema ¿Y qué otra opción hay? No, ya, ahora solo eso Porque son los dos que quedaron para la segunda A mí me caía bien Petro Sí, claro A mí también Y yo estuve en contra cuando decidieron sacar Sí, le hicieron toda una cama Sí O sea, le hicieron toda una emboscada, digamos Algo así Sí Y no importó todas las tutelas que habían enviado Pero bueno, ahí vamos Pero bueno, a mí me ha hecho yo Yo también, he hecho las cosas que habían enviado Se una novedad de la mañana